Talleres, conferencias magistrales, pósters y cinco congresos integran la décima convención Agrimensura 2023 bajo el lema por un mundo sostenible y resiliente, por la unidad y la solidaridad. La importancia que tiene esta convención, primero que hay un intercambio entre especialistas de todo el mundo y de cubanos. Así que nosotros vamos a aportar también, hacer un aporte desde el punto de vista de ciencia y innovación tecnológica que hemos tenido desarrollando durante varios años en estas temáticas. Y también nos vamos a nutrir de toda esta tecnología nueva que se está desarrollando con la participación de los especialistas y profesionales que han venido aquí para nutrirnos nosotros también de qué es lo que hay en el mundo sobre este tema. En esta jornada pudo apreciarse la presentación del doctor en educación, quien es ingeniero topógrafo, fotogrametista y autor de diversos libros técnicos en áreas de ingeniería geoespacial. Es fundamental que se sigan haciendo estos esfuerzos. Yo debo reconocer todo lo que hacen los ingenieros topógrafos de Cuba por seguir difundiendo, por seguir promoviendo el ejercicio de esta carrera que es fundamental para todas las otras profesiones. Yo he sostenido que la ingeniería topográfica, ingeniería geoespacial es la esencia de todas las ingenierías. En ella se funda la virtud de la disciplina de las demás carreras. En el tema de la percepción remota, en el tema de la GBS, la cartografía, ya hoy Cuba ha tenido un alto nivel científico y ha ido desarrollando técnicas y tecnologías para poder nosotros que sirva de base para todo el desarrollo que tiene el país. El desarrollo de Cuba y el mundo en estas especialidades resulta de suma importancia, ya que mediante la utilización de equipos con alta tecnología como estos pueden realizarse diferentes estudios a favor de la vida humana. Lo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo por traer aquí a Cuba en esta convención pues es todas las aplicaciones que le estamos dando en términos de tecnología a nuestra disciplina. Las aplicaciones en términos forenses, las aplicaciones para medicina, las aplicaciones para monitoreo de estructuras que en síntesis pues coadyuvan en el desarrollo de la protección civil de los países que es tan importante. El camarógrafo José Tuñón y Liliana Abac Peña, Habana Noticiario.